Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Estamos 28 de marzo, esto va para delante, vamos a hacer un seguimiento de cómo van las parejas. Aquí está la parejita cobre, que están con el nido, sin huevo. La pareja de la gata roja mosaico. Es muy curioso este macho. Este macho ha hecho ese nido el solo. Él se mete, acomoda todo el pelo y se hace el solo nido. Estamos diciéndole a las hembras, vamos o qué. Pero las hembras no sé yo. La verdad es que son un poquillo... se están resistiendo un poco a la hora de la cría estas parejas. Luego tenemos el timbrado este con esa hembrita que ya van con la segunda puesta. Aquí están los pechones que se tiraron antes de tiempo. Ese ya come solo. Ese pequeñín ya come solo. Ese de ahí. Luego estamos con los amarillos, que estos están... y mira, por cierto, ya he soltado uno del nido. Ahí están. Ahí están los finenses de la mamari. Y nada, la madre está ahí con el nido ya mañana mismo, cuando vea que están todos en el suelo de la jaula, si no, esta noche le pondré la reja y los separaré y pondré los pichones aquí. Ellos lo irán alimentando tal y como están estos de ahí. El brócoli fresco todos los días. Eso es religioso aquí en esta casa. Luego tenemos a la pequeñuja esta, que tiene dos pechoncitos de jilguero y uno de la cobre, porque así emparejea la cobre para que me haga otra puesta. Y aquí estamos con el... mira, 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 mira que planta tiene el tío. Vamos a ver el tío qué planta que tiene. Esta es la pareja de la que más esperanza tengo en él. Ya me pusieron tres huevos en la bandeja, luego dos huevos dentro, luego un huevo dentro... bueno, un lío. Dos de esos huevos los tiene esta. ¿Por qué? Porque puso cuatro huevos y dije, para tirarlos... porque yo veía que el hombro no se metía, voy a probar a ver si esto hubiese empezado bien y si no, pues nada. Deshice el nido para que volvieran a hacer otra vez el nido y empezaran otra vez el ciclo. Para el amigo Vida Silvestre, que me preguntaba que cómo se hacía, dónde había comprado esto, esto lo compré en los chinos. Esto es la típica bola de seto artificial que venden en los chinos, que si lo veis yo lo corté a medida y con malla de estos soldales atea y cuatro alambrecitos le hice aquí unos enganches y esto es más simple que el mecanismo de un botijo. Con unas tijeras se puede cortar perfectamente y le pongo arriba del nido, y en el frontal. He probado un montón de nidos con el tema de los gelgueros, he probado el de dentro, si se lo he dejado por no... pues para dejárselo. He probado ese, luego he probado este italiano que le gusta mucho con Francisco Burgos y este también le puse aquí el tema de se lo pegué con cola termofusible, cola caliente de esas. Pero nada, a este no le gustó. El que le gustó era ese, el frontal, porque en la gelguera no es como la canaria. A la gelguera le gusta estar viéndote constantemente del frontal y tenerlo todo controlado. Esa pareja ya digo que es la que más esperanza me da. Esta que está destrozada con el loco este, que es un loco. Aquí lo tengo solo para echarle la canaria que tengo ahí con los pichones. En cuanto saque los pichones lo echaré. Y nada, aquí tenemos la otra parejita, la que tiene la cabecita blanca. Ahí está con el macho. Está tomando café o algo. Aquí tiene el diente de león, que se lo tengo que quitar ya, que se lo he puesto esta mañana. Y es curioso, esta pareja sí que lo come y esta no la ha comido, quizás porque... pues no sé. Hasta que no se acostumplen, no lo comerán. Aquí tengo el ungüento de Juan Francisco Bulgo. El amigo Juan Francisco Bulgo. Ese chaval es el number one. Ese chaval pilota de verdad. Es mi suscriptor número 20. Le mando un saludo desde aquí, desde Alicante, Juan Francisco. Y nada, esto es el trasto de ortiga. Esto es la ortiga diluida con... o sea, la ortiga hervida. Se echa el agua, se hierve, se espera que enfríe, se huela un poquito y a servir. Eso es un estimulante natural. Y eso lo... siempre que pueda hacerlo natural, voy a intentar hacerlo todo lo mejor, lo más natural posible. Aquí esto es... esto es la pasta de huevo con pigmento para que vayan cogiendo ya color. Ahí están. Los pechones de este año. Bueno, los amarillos, eh. Los pechones de este año. Aquí tenemos al solterón este. Y el que le echaremos a aquella parienta, a ver si quiere. Y luego, éstos son los nuevos que he adquirido hoy. Ahí lo veis. Son jaspes. Es una parejita jaspes. El macho es de dilución simple y la hembra es doble dilución. Si os fijáis, la hembra tiene un color más claro que es como doble dilución, es como doble diluido. Y a la hora de la cría tienen que ser un macho de dilución simple o hembra de dilución simple y viceversa. No pueden ser de la misma... de la misma gama. No podrían ser los dos, por ejemplo, dilución doble. Porque tengo un teñón al salir a los pechones. Habrá que hacer la prueba también. Ahí está la canaria más blanquita. Le he puesto dos nidos para que elija el que quiera. Están desde hoy. Y nada, con su pastita de cría, su mixtura, con que yo le añado siempre perilla. Me gusta añadirle la perilla porque me encanta. Y a éstos cada vez que le ponemos cañamón, el cañamón lo devora. El cañamón es lo máximo. Y nada chicos, así va el aviario al día 28 de marzo. Aquí tenemos... Siempre me hubiese gustado... Vale. Se ha quedado ya veros. Siempre me hubiese gustado tener las parejas ahí. Estoy con la casa en obra, como he visto he cambiado la puerta y demás. Siempre me hubiese gustado tener las parejas, pero claro, los primeros jilgueros que tuve ahí... Me entró el cernícalo y se pegó a la fiesta. Ese que tiene un tejadito y todo. Pero bueno, aquí están de maravilla. Como veis, esta semana he pedido otra fiesta más de jaulas y no pasa nada. Aquí la temperatura que tiene es estupenda. Y nada chicos, espero que os haya gustado el nuevo vídeo. Ahí están las bestias. Ahí dentro, ahí dentro. Aquí tenemos a José Luis Castillo Pucci. Este es el capricho de mi mujer. Bueno, que es lo que... ¡Que es un pájaro! ¡Que es un pájaro bonito! Ahí tiene... Por lo menos que no me gusta que es como de los colores de los palos de iglesia. Pero bueno... Es lo que toca. Pues nada amigos, un saludo. Dejo con una última imagen del aviario. Hay que hacerle reformitas. Cuando termine la tempada de cría, le vamos a pegar esto un cambio radical. Y nada amigos, un saludo. Y que continuéis bien con la cría. Y un saludo a los amigos de los canales. Como el Gran Jornatiscópolo. Ese es un fenómeno. Un saludo desde aquí, desde Alicante. Pues hasta otra amigos.